Uy no la vi vaya bien, yo te descubrí Mira la mujer está mirando por mi voz A para la cara La de ella es soltera Ah yo también Niega al novio Son mentiras Bueno este amigos estamos acá con Ibris Ibris yo la miro más diferente muchachos Ya son las risas eh Ya son las risas más un ambiente la veo yo Así si casacas va Como él le ha adelantado la autoestima ya todo este pasado puedo decirlo Bueno este vamos al plan ahorita Un amigo Oscar También nos mandó una ayuda de Iniento que sales para Ibris Entonces Ibris de parte de él viene Iniento que sales una ayuda para usted Ya que usted pues realmente lo necesita Y no digamos estas situaciones hoy en día pues Tiene que hablar por sus niños por sus hijos Y yo sé que en esto le voy a ayudar mucho Entonces Ibris por favor quiero que le conteste ahí el dinero ahí para que nuestros amigos vean Uno no Ibris Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y le voy a arreglar uno Y aquí está la 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 Por el apoyo que le ha brindado a Sion. Está nerviosa la verdad. Bueno, pues la verdad es que yo le agradezco a él. Bueno, pues la verdad es que con esta ayuda, como ustedes dicen, ya les puedo comprar algo de comida a mis hijos. Ahorita ya doy gracias a Dios y ya podemos dormir tranquilos y ya estamos felices. No se ríen esas gentes. Pero ya ahorita, verdad, gracias por el apoyo de muchas personas, por los consejos, verdad, que la verdad que sí me han servido de mucho. Y tuve el valor de hacer estas cosas y bueno, pues la verdad que yo agradezco todo esto, verdad. Para mí sí es una gran ayuda. No le hace falta a Paco, Imbre. En lo que piensa, por Dios. No, yo digo porque está lloviendo todas las noches, hay frío. No, yo digo bien, es milagroso que se fue. Eso sí es cierto. No, así se casaca. No, pero ya cuando alguien se va a la noche, es porque le extraña. No, pues la verdad es que... Ya, yo no le hice. No, nada que bien. No. Le presto mi hombro para que yo vaya aquí. No, mira, mire, 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 chica, ya les voy a decir algo. cuando realmente alguien te trata mal no me lo vas a extrañar de ninguna forma pero cuando alguien te trata bien o en verdad te mereces ay Dios mío, uno no quiere separarse de ese ser querido ay sí, sí yo solo pienso en los momentos como él me trataba pero hasta incluso los niños, yo pensaba que ellos iban a llorar ellos iban a sentir más brincada de alegría Dylan decía que iba a dormir tranquilo sí, ahorita dormimos tranquilos sin ningún problema sin gritos, sin problemas sin nada pues ahorita como les digo yo a mis hijos yo tengo que luchar por ellos y tengo que trabajar por ellos y que no les haga falta nada es como le digo a mi mamá yo tengo que aguantar todo eso, tenía que aguantar todos esos problemas que yo tenía con él por el bien de mis hijos, pero ahora me estoy dando cuenta de que yo puedo sacarlos adelante y puedo trabajar para que ellos tengan un futuro mejor ahora bien Imbri, yo le puedo decir a ustedes a todos nuestros amigos, seguidores que la han apoyado moralmente y muchas cosas bueno, hay personas que le han llamado me ha dicho mamá sí, hay personas que sí me han llamado bueno pues no me están ayudando en lo económico pero sí me están ayudando en animarme en decirme que me quieren me están apoyando y todo eso yo les agradezco verdad y pues hasta hay una señora que me mandó ese gran regalo para la madre y todo eso verdad pues yo le agradezco igual a la doña yo miraba un comentario de una suscriptora que decía que había juzgado a Ingrid porque ella pensó que Ingrid había vuelto con Paco pero sinceramente no se había dejado y ella dijo se disculpó en ese comentario y dijo que disculpara Ingrid porque ella también había criticado mal y había dicho que Ingrid había vuelto con Paco pero en realidad andaba resolviendo sus problemas y ahora pues es que mientras que estuvieran los problemas nunca se separó de Paco hasta después que fue que lo denunció fue que que ahora pues ya es libre le dijo dame un beso y dime adiós le dijo hoy comió un payaso hoy comió un payaso como que anda muy contento todos todos estamos bien felices yo no le muevo la cara alerio que me río ni el avión que todavía me río no es bueno muchachas me contenta no pues yo puedo decirle Ingrid me alegro mucho y ahorita le vamos ahorita le vamos a dar a Ingrid una capacitación se me grabó lindio capacitación capacitación ay se me grabó capacitación dijo ajá ay ¿qué querías decir? ¿se me olvidó? ¿se me olvidó? capacitación perdón muchachas para un indio disculpe muchas disculpe por favor que pasa que no estudió el favor una vez no pues vamos a capacitar a la Ingrid le vamos a dar un mes de entrenamiento para karate por si Paco se acerca pues a Ingrid le vas a sacar la cinta negra la capacitamos o no la mandamos a estudiar o no la mandamos a estudiar a un a un chanjón no chanjón digo un chanjón al chanjón al chanjón pero a patinarlo a una la mandamos a citar a Ingrid imagínate que vaya caminando ahí solo se cae allá o no no para eso mejor me voy a ir a estar allá en un pedacito de barro que tiene ahí donde mi abuela y ahí cuando llueve uno pasa y una de esas balas bueno entonces yo puedo decir este bueno me alegro a Ingrid que usted haya resuelto sus problemas Ingrid tuvo ausente como una semana a ocho días máximo estuvo ausente ella en el canal por las mismas razones que ella pues quería enfrentar sus problemas a solas entonces eso fue lo que se hizo entonces Emilio no sé qué opina de esto Ingrid pues ya ella pues ha dejado pasado todos sus problemas está libre de todo pecado está libre de todo pecado y todo mal nada de pecado no de mal ah que bueno que bueno pues ella no se animaba verdad pero con la ayuda de los suscriptores y también nuestro apoyo que la estuvimos aconsejando verdad pues ella se dio cuenta de que le estaba haciendo también tamal tamal es la burla se traba uno va a tus hijos va entonces qué bueno que bueno que se animó verdad a tomar esas decisiones me alegra mucho por ella vaya te vi opina bien está mal te vi qué opina que fue una decisión bastante difícil de tomar para Ingrid porque imagínate que pasó bastante tiempo con eso ¿verdad? 7 años 7 años pasó recibiendo maltrato y ella pues imagínate que hasta ahora después de los 7 años ella se dio cuenta y pues ella no se animaba pero gracias a la ayuda de todos los suscriptores estuvieron comentando que sí la apoyaban y ella tenía un miedo que era que va a colectar a los niños y pues eso no pasó verdad entonces gracias a Dios ya Ingrid salió de todo esto y ahora pues ya está con nosotros nuevamente está brindando un pajarito ¿Quieres decir que Ingrid es una nueva persona? Pues se podría decir que sí nueva persona porque ella no va a recibir mal maltrato Mire Ingrid realmente estaba viendo muchos comentarios decía de qué mala onda que estaba sucediendo pero qué bueno me alegro de que todo haya cambiado como les repetía anteriormente que no estaba nada bien todo esto pero gracias a Dios esto ha solucionado digámoslo así ha solucionado todo porque realmente pues por la ley no se juega con la ley no se juega entonces qué bueno me alegro mucho por eso entonces Ingrid puedo decirle echarle ganas especialmente por sus hijos porque realmente lo necesitan más que hoy en día los niños lo necesitan incluso ella dice ahora que ella pues ya tiene el papel de madre y padre a la verdad y es algo que yo pienso que siempre lo ha tenido porque como ella decía salvo a lavar en las casas pues yo tengo que ver que es lo que les doy a mis hijos verdad pero ya ahorita gracias a Dios ya estoy trabajando por decirlo así verdad ya sabes que como le digo yo al Dylan también que me ayude un poco a cuidar cuanto quiera a su hermano bueno pues igual la verdad doy gracias a Dios de que mi mamá me los está cuidando pero a la vez como dice es cierto él da gracias a Dios también verdad que el papá se fue y pues la verdad que no nos hace falta si tienes razón bueno está bien entonces lo dejamos por acá entonces fue la ayuda de parte de mi amigo Oscar buena onda brother por el apoyo ahí a Imris te agradece grandemente bye bye chicas